Música No lo niego, así soy yo, me emborracho con la luna junto a las olas del mar, me embriago con las estrellas y les canto a todas ellas y a todas las puedo amar. Mi voz es solo un pretexto para cantarle al amor y sacar esta emoción que me quema aquí por dentro. Soy bohemio y trovador que canta y brinda al amor, ahí les dejo mi emoción, me nace del corazón cuando le canto a la luna. Música Música Música